Lo digo, pero es que luego decís todo. Bueno, tú eres muy austenio. Bueno, sí voy a hacer... Bueno, grabé un dueto con Carlos Marín, el de Ildivo, que es maravilloso. Estoy muy, muy contenta para un proyecto maravilloso de trietos que está haciendo. Así que muy, muy contenta porque está Carlos y está Innocence también. O sea que muy, muy contenta con sus supervoces y honrada de que me hayan dejado participar y también voy a grabar próximamente con Pancho Barrasa. Así que muy contenta. Ya, he dicho de más. Cállense, no digan más. Justamente hablando de esta amistad con Camilín, ¿has podido hablar con él? ¿Cómo está pasando toda la situación? Bueno, no me centro en eso. Le he mandado un mensaje, le he dicho que aquí estoy, cuando quiera, si necesita, y que me dijo que significó mucho para él que le escribiera y bueno, pues estamos ahí. Para apoyo emocional, sobre todo. Shaila, hace rato que tocaban el tema un poco de lo de José José, pero surgió mucho acerca de las regalías de intérprete de él. En el caso de tu mamá, ¿cómo se arreglaron en su momento? Bueno, eso es algo privado que no lo voy a contar al público. ¿Cuánto cobras por...? No, 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 pero para que nadie se encargara de que nadie le robara como regalías que no le correspondían a otro. Bueno, lo que pasa es que mi madre no era autora. Entonces tenía... Los autores son otros, entonces cobraban otros, que luego también le regañamos a mi madre, pero bueno. ¿Cómo el intérprete, por ejemplo, las descargas digitales? No, todo eso está bien. Los tres hijos somos los que tenemos todo el asunto. Y luego ya cuando cumplan 10 años, pues se hace público, como ya sabemos todos. Oye, Shaila, también recientemente sacaste... Bueno, salieron unas declaraciones donde justamente habías comentado que Juan Gabriel no había justamente tenido esta buena relación con tu mamá porque supuestamente él quería ser como tu mamá. Bueno, lo que dije es que, mira, como dos apasionados de la música y seres humanos que eran, y grandes amigos, yo creo que es normal que surgen momentos... Ay, esto me está poniendo estérica. Dame ese y quédate. ¿Cómo te ha roto? ¿Audio? Híjole, perdóname. ¿Qué pasión es que no llega? Mira, mira la foto. La foto está genial. Nada, nada. Perdón, como te decía, pues bueno, ellos dos eran súper apasionados y como mucha gente me ha encontrado que idolatraba a mi madre, pues también Alberto era el caso. Alberto, además fue el gran pionero de insistirle a mi madre, entre él y mi papá, insistirle para que grabara regional mexicano. Ella no se atrevía, decía, no, ¿cómo voy a...? Si yo soy española, ¿cómo voy a cantar regional mexicano? No, precisamente, le decía a Mari, precisamente como tú eres diferente y cantas diferente con tu sello, eso es lo que quiero, que cantes las canciones como lo haces tú, ¿no? Entonces, ella grabó las canciones y acto seguido él las volvió a grabar porque estaba fascinado de cómo habían quedado y además pedazo de temas los que estamos hablando. Canciones que, bueno, ya no hay tantas como esas, ¿no? Pero lo que digo... Perdón, te molestó también esa parte en la que supuestamente habías dicho de que justo después de la muerte de tu mamá, él hizo un homenaje que como no habían platicado... Sí, él ya no está, no voy a hablar de él así, pero en el fondo, mi madre ya salió en una entrevista diciendo que no la había llamado, pero es algo que entre amigos, a veces tienen rifirrafes, es normal, yo creo que no hay que sacarlo de proporción tampoco, o sea, hubo una época que estaban como uña y carne y luego había otra época donde como buenos artistas, cada uno está en una punta, está haciendo cosas y bueno, pues se pudieron enfadar normal, pues sí, yo no lo viví tampoco, yo te estoy hablando basado en algo que dijo mi madre en la prensa, ya. Shaila, quiero decirte que aquí está Miguel Ángel Vázquez, que es un periodista de muchos años que tú...